Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 6 de junio del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 3 9 6 9 Signo Capricornio Capricornio A continuación otros resultados. Capricornio